Bueno, lo que pasa es que el domingo después de los 10 días Leandro salió y a la noche parece que estos delincuentes lo secuestraron y como acá dice, se reían cuando fuimos a hacer la denuncia del tema del secuestro perdón, dicen que en Catamarca no existía el secuestro y bueno, el cuerpito tiene de un día y medio de muertos en sí, por estrangulación después de otras cosas que le hicieron un salvajismo tremendo y resulta que ayer con la policía y la judicial, la cesta y cuando nos contratamos en el domicilio de estos individuos en el cual se escudaba el padre de ellos, el señor Delgadino empleado municipal que decía que los hijos de él eran unos como si fueran santos, que todo lo que tenían vivía el trabajo era que trabajaban, no era mentira porque mi hija entró ahí adentro de esa casa y estaban ellos acostados los dos changuestos y uno le apuntó con un revolve a mi hija y le dijo ¿qué haces acá? amenazándola de muerte y bueno, y resulta que no, no hicieron nada y el cuerpito había sido adentro de esa casa y ellos no hicieron nada, ni la judicial, ni ninguno, ni ninguno ni la policía, porque se tiraron la pelotita entre ellos y acá están las consecuencias Ricardo, cuando usted, su hija, la madre de Leandro fue con los mensajes de texto que le decían que lo tenían a su hijo y que lo iban a matar, a la policía, ¿les mostró? Sí, sí, sí ¿Qué decían? Sí, la llamaron a las 3 de la mañana eso tenemos como prueba también contra ella, es contundente tenemos pruebas a las 3 de la mañana del día lunes ya la llamaron diciendo que lo mataban que se le iban a entregar en un cajón y otras palabras que es irreproducible, decirlas y bueno, un montón de cosas acá que ya va a haber oportunidad, yo en cualquier momento termina esto, termina cosas yo puedo ir al canal a dar la cara y a decir las verdades ¿Qué? ¿Ustedes aseguran que la policía no actuó cuando tenía que actuar? Para mí hubo inacción de ello inacción porque hoy justo, hoy hicieron todo hubo inacción de parte de la policía de la policía judicial y de los jueces todo porque tenía que haber dado la orden impartir la orden de que se haga el aislamiento cuanto antes ¿Cómo puede estar un cuerpito? un día y medio muerto ahí dentro de esa casa dentro de mi hija había dos habitaciones dos piezas que estaban cerradas con candado ¿Eh? ¿Por qué no le hicieron abrir? Porque hay un montón de cosas No puedo hablar, ¿sabes por qué no puedo hablar? Porque una, porque me, el abogado no quiere porque que yo me manifieste pero la bronca que tengo la angustia que tengo encima no sé quizá, discúlpeme si digo alguna atrocidad, alguna improperia que no corresponde a mí Dicen testimonios que escucharon pedidos de auxilio ayer por la noche en la casa de de esta familia Delgadino ¿Ustedes escucharon? Así me dijeron los vecinos Así me dijeron gente que estaba hoy ahí en el procedimiento que nadie hizo nada Me imagino la indignación que tienen ustedes y los padres Y sí imagínense Seguro Imagínense cómo estamos imagínense cómo quedamos Sí fue un final trágico de mi sobrino lo hemos buscado desde el domingo él ha sido secuestrado hemos tratado de comunicarlo con la Pedí ayuda al policía no lo han dado A él lo han encontrado muerto ayer a la una y media tarde ¿De dónde desaparece su sobrino señora? De la zona sur El día domingo El día domingo a la noche ¿De ahí cómo se desencadenan los hechos? Por versiones que me han dicho que que él ha sido secuestrado que los Delgadino lo lo enfierraron lo han llevado ¿Ustedes trataron de buscarlo? Yo busqué el lunes a las dos de la tarde con mi papá y mi mamá lo hemos dirigido al precinto sexto a pedir ayuda porque vino un vecino de la par de los Delgadinos y me decía que el chico pedía el domingo a la noche ayuda que aparentemente lo estaban agarrando masazo nosotros lo fuimos al precinto sexto el precinto sexto no lo quería lo mandaba que lo teníamos que ir a la policía justo pasó un móvil de la sexta hemos tratado no lo querían tampoco se tiraban la pelotita el uno al otro le dije a mi mamá vamos ingresemos nosotros de eso que llegamos a la calle Corriente en cinco tuvo un móvil en un segundo con tres policías yo entonces tanto suplico que le pedí al padre de los Delgadinos que me deje pasar le suplicaba tanto que me deje pasar porque yo estaba segura que mi sobrino estaba ahí adentro yo pasé tanto que le suplicaba me dice bueno pasa vos paso yo le digo si algún policía me iba a acompañar ninguno podía ingresar yo entro entro reviso pieza por pieza había una sola pieza en el fondo que estaba cerrada con llave le pedí por favor le digo abrime la puerta te suplico mi sobrino está ahí abrime la puerta tanto suplico que yo le pedía desde entonces salió de la pieza de atrás Diego y Facundo Delgadino que me dicen que hace vos acá yo cuando yo cuando le digo entregame a mi sobrino usted lo tiene entregame a mi sobrino vos lo tenés de entonces el chico hace para atrás saca un arma me apunta con un arma de fuego me dice que me va me va a matar yo hace boleto a mi me decía que me vaya de entonces cuando yo iba saliendo no hice ni dos pasos me agarra de brazo el padre de los Delgadino me dijo que yo me calle el padre y el madre para ustedes son cómplices de sus hijos si son cómplices porque ellos sabían porque la madre ha determinado llevarlo a la hace lo que se escapen de acá que se vayan a la rioja ¿por qué? ¿por qué? porque ella sabía todo lo sucedido yo como madre hubiera entregado a los asesinos mi amor mi amor